Y mientras los políticos y las armas debaten la crisis en Mali, miles de desplazados siguen en campos de refugiados en distintos países fronterizos. Durante la visita de la jefa de asuntos humanitarios de Naciones Unidas, Valerie Amos, a Burkina Faso, se constató la presencia de unos 60 mil refugiados malienses en ese país. Ahora, en países como Argelia, la cifra ronda las 100 mil personas en campamentos. El problema se profundiza con la crisis de la sequía y la hambruna en el Sahel africano que afecta ya a unos 23 millones de habitantes.